Y lo prometido es Euda, nosotros les dijimos que íbamos a tener una invitada muy especial, ya la están escuchando con su nuevo sencillo Yo te pido amor, ella es Nadia, bienvenida Nadia. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con todos ustedes y pues ahora pidiéndoles mucho amor, que es mi nuevo sencillo Yo te pido amor, que es la canción que estaban escuchando, es la que interpreta Yuri, pero bueno ahora le quise dar también ese toque mexicano, rancheroso que a mí me gusta. Así es Nadia, bienvenida antes que nada a La Cuerda, si te fijas mi querido Jorge, las cámaras ya no nos miran a nosotros, nos acaban de desairar, no importa, no importa porque hoy nos vestimos de mantel el largos aquí en La Cuerda recibiendo a Nadia, que nos vienes a platicar obviamente pues de este nuevo sencillo y también de este disco que le ha ido bueno de manera fenomenal y con este ritmo ranchero que bueno ahorita que lo estamos escuchando pega. Ay muchas gracias, pues es una fusión que a mí me gusta mucho entre la balada pop y la música ranchera y me gusta esa fusión de poder tener a la música mexicana pero también con una batería y bajo eléctrico, creo que aquí encontré mi sonido y también en este momento no hay ningún otro artista que esté cantando como este género, me siento como pez en el agua y definitivamente creo que es el sonido que yo estaba buscando y en el cual me quiero quedar muchos años más. Así es y bueno es parte de tu nuevo disco, ¿es el octavo ya de tu carrera? Es mi octavo disco, así es con Warner Music. Mujer, volumen 2, Demasiado Herida. Demasiado, demasiado herida. ¿Qué trae este disco? Cuéntanos. Pues tiene, son 12 canciones, son 12 éxitos, padrísimas todas las rolas, estuve muy involucrada en toda la selección de temas y tengo canciones como El Hombre que yo amo, que interpretaba Miria Fernández, Mi Problema, Con los Años que Me Quedan, No Me Queda Más, Tú, que es la que cantaba Noelia, este tú y de nuevo tú. Y tengo también entre otras rolas Finge Que No, que es una de mis favoritas. Mi problema. Mi problema será olvidarte y este, y bueno la verdad es que es un gran repertorio desde que lo tuve en las manos, fue así como muy inspirador, padre para mí poderlo tener. Así es Nadia, y como bien dices, muy difícil escoger el repertorio, pero creo que está muy bien seleccionado, ¿eh? Ay, muchas gracias. Pues fue un arduo trabajo entre la IR que es Alejandro Avaroa, Joaquín Fernández y pues una servidora y este, y ahí estuvimos dándole duro, ¿eh? A la selección de temas porque de esta época hay tantos temas tan bonitos que valen la pena ser pues rescatados. Oye Nadia, las mujeres de los ochenta eran muy apasionadas, las intérpretes. Ay, sí, bien intensas. Demasiado intensas. Tú como eres también eres muy apasionada. Ay, yo soy muy intensa también, soy la intensidad andando y es una mujer como también muy emocional y digamos hoy, hoy me encuentro en mi normalidad, en mi disfrute a gusto, pero no sé, es cuestión yo creo que ya de la naturaleza, ¿no? Un día te despiertas y tienes ganas de llorar porque la mosca vuela y quieres llorar o hay veces que, bueno, en mi caso te despiertas y pasa la mosca y te quieres pelear con la mosca. O sea, no sé, así soy yo, soy muy intensa, ¿no? Y pues ahora tengo la oportunidad también de expresarlo a través de la música. Y aparte, quienes hemos seguido tu carrera de cerca desde el dos mil dos, hemos visto una evolución con Nadia cuando, bueno, la vimos en este proyecto, este reality show, bueno, una evolución que hemos encontrado contigo, no solamente física, no solamente vocal, sino también en producciones, estábamos platicando, son ocho discos donde también ha habido esa evolución sentimental en las canciones. Sí, también es que han sido, pues, diez años en los que he vivido muchísimas cosas, ¿no? Y ahora veo los videos de hace diez años y yo digo, bueno, ¿qué hay cositas? Así como muy ingenua, por así decirlo, muy verde en todos los sentidos, ¿no? Y también como a penitas yo creo que saliendo del cascarón porque, pues, mi infancia toda fue en la ciudad de Oaxaca, pero además vengo de una familia, pues, muy unida, ¿no? Y era yo bastante ñoña, entonces, pues, mi mundo era chiquititito y al salir de la academia, bueno, como que fue impresionante todo lo que empecé a vivir. De alguna manera fue vivir la vida un poco a prisa, ¿no? Y en estos diez años se me han hecho largos y cortos a la vez. ¿Cuáles son las exigencias que te pones a la hora de entrar al estudio? Con este repertorio la verdad es que sí me vi como bastante, este, como con responsabilidad, la verdad muy motivada porque son temas padrísimos y todos me encantaban, todos, 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 pero sí era como un gran reto porque han sido interpretados por grandes exponentes de la música en español y sí me sentí así como nerviosilla. Entonces me fui a tomar clases con el maestro Manuel Gorka, que es un excelente maestro y además excelente cantante y pues ahí estuve también montando las canciones, dándole un color diferente a mi voz y creo que eso es una de las evoluciones más importantes que ahora, pues, pude dejar en el disco, ¿no? Y me hace sentir también muy orgullosa de este trabajo. Así es, y bueno, un disco que de manera increíble y creo que se ha notado el reconocimiento, Nadia, porque has tenido nominaciones importantes, el Grammy Latino, el... El americano fue. El americano, sí, también, así es, es cierto. Sí, estuvo tan padre porque, bueno, también me gusta mucho la música en inglés, ¿no? Y la música anglo y pues fue una entrega de premios, esa nominación que tuve, muy padre porque fueron muchos de los que yo admiro, estuvo Paul McCartney y además, bueno, como estaba nominada, pues ahí tenía mi medallita y fue en un lugar padre, ¿no? En un lugar padre para poder ver el concierto. Fue YouTube, este, estuvo Radiohead, estuvo Coldplay, estuvo Stevie Wonder, estuvo, este, bueno, entre muchos otros, ¿no? En ese tiempo estaban los Jonas Brothers y también estuvo Justin Timberlake y así, ¿no? Fue una premiación que disfruté mucho, pero las cosas que más disfruté fue que en el programa que entregan en todo el estadio, que es el Staple Center, este, pues ahí en una de las páginas aparecía mi nombre, ¿no? Como nominada. Yo decía, guau, no es posible que yo esté aquí. Fue como un sueño hecho realidad. Eso nos habla de un gran crecimiento y obviamente del reconocimiento del público a nivel internacional. Sí, además padre porque fue con mi primer disco de música mexicana, que fue mi sexto disco y que tuvo tan buena aceptación, ¿no? Fue ahí donde canté la canción de Mátalos, que era una respuesta al potricio. Al potricio y me fue muy bien con de todo ese disco, ¿no? Y pues fue un parteaguas porque siempre había querido grabar un disco ranchero, pero no se había podido hasta el sexto disco y fue así como un trancazo, ¿no? Y marcó también una tendencia en los discos posteriores, ¿no? Ahora el resultado es este, que son de baladas, pero también tiene el toque mexicano. Así es. Y bueno, nos da mucho gusto que estés en Guadalajara, pero más gusto le va a dar a tu público. Tapa, tío, porque tienes mañana una firma de autógrafos. Sí, mañana los quiero invitar a que convivan conmigo un ratito. Voy a estar a las 5 de la tarde en Plaza Patria, en una tienda muy importante de discos por allá. Y voy a estar pues firmando autógrafos, tomándome fotito, así un rollo muy a gusto. Así es que los invito a que estén, que me acompañen el día de mañana a las 5 de la tarde ahí en Plaza de la Plaza Patria. Mañana a las 5 de la tarde. Oye, Nadia, la pregunta incómoda. Ay. Porrique, no estuviste en la academia en la presentación de los 10 años. Hiciste falta. Ah, muchas gracias. La verdad hubo ahí un cruce de horarios, pero también no soy parte, digamos, de lleno de este reencuentro. Sí los estoy apoyando muchísimo, me parece increíble y verlos en el escenario fue muy especial para mí, pero bueno, no voy a estar de lleno en el concepto, ¿no? Del reencuentro en la primera, pero en algunos conciertos me les uniré. Oye, y al ver a las generaciones posteriores, ¿no sientes las maripositas en el estómago que tú sentiste en ese entonces? Ay, fíjate que fui parte también del equipo que estuvo haciendo casting y viajé también incluso a otros lugares, estuve allá en el City Walk del Universal Studios, ahí se hizo un casting y padrísimo porque había mexicanos y había talento también de muchas partes del mundo y verle así en sus ojitos, ¿no? Esa ilusión. Esa mirada de quiero estar en la tele, o sea, eso sí me trae mucha nostalgia, ¿no? Y me veo reflejar en ellos. También yo creo que por eso yo la verdad no sería buen juez, o sea, yo sería como la que, ay, no, ya cállate porque a todo el mundo le dices que canta bonito. Sí. Así es, pues Nadia, muchísimas gracias por estar aquí en La Cuerda, por traernos un poco de tu música y sobre todo, bueno, recordarles esta firma de autógrafos que estará en Plaza Patria, ¿verdad? Mañana a las cinco de la tarde en Plaza Patria y síganme en el Twitter, soy arroba nadiamusica y también ahí les voy a estar poniendo información a los nipotitos.